Bien Guerra, muchísimas gracias por la atención. Mañana, una de la tarde, por Tele Rebelde para Cuba y Game Time Sport para el Mundo, están todos invitados. Hasta entonces, buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.